1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡Felicidad! Antes de la presentación, chicas... ¡Chicos! ¡Bruuuuh! ¡Bruuuun! ¡Woo! 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 ¡Lo cien! ¡Eliento! ¡Woo! 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 ¡Quéфeticos! ¡Ah! ¡Woo! ¡Woo! ¡Besito, besito! 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 ¡Voy, cara! ¡Aha! ¡Yok! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seven! ¡Vamos! ¡Sis! ¡Seven! ¡Seven! ¡Vamos! 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 ¡Uuuuuh! ¡Ajá! ¡Uuuuh! Chicos, es verdad que se traeces otra vez, pero no lo reconozco. No, no lo reconozco, no lo reconozco.